...tenerlo, Alfredo Luis Di Salvo, aquí en Ecomedios 1220. Mi querido amigo, qué placer saludarte. Hola, ¿cómo te va, Julito? Nos conocemos hace tantos años que es realmente un orgullo poder estar conversando contigo, junto con Horacio Frega y Cardone, ¿no? Bueno, realmente es un placer enorme estar con todos ustedes. Quiero recordarles que a través de las redes sociales estamos haciendo un contacto permanente, gracias a la producción de Ezequiel, con un programa que se llama Fútbol sobre el Tablero. El Tablero ha tenido la buena idea, Ezequiel, que el tablero sea el tablero de Go. El Go es el juego más inteligente que existe. Lo jugaban los chinos ya hace 4500 años y hoy sigue siendo el juego más inteligente que hay en el Japón. Nosotros aprovechamos el tablero con Alfredo Luis Di Salvo para desarrollar los temas y tenemos la ilusión de aprovechar la inteligencia tremenda del juego de Go para que disimule nuestras carencias, ¿verdad? Exactamente. Sinceramente lo graficaste perfectamente vos, porque, bueno, justamente el tablero ayuda mucho a interpretar a la audiencia lo que queremos transmitir, ¿no? Bueno, vamos a usar un ratito el tablero y pidiéndole algo que nos preste un poco de su inteligencia para disimular nuestras carencias, te decía. Bueno, hoy se juegan dos partidos en el campeonato importante, ¿no? Porque va a jugar River con Colón y Racing con San Lorenzo. Sí, sí, sí. Y, bueno, tienen que ver muchos entre ellos, ¿no? O sea, si gana San Lorenzo y pierde River, bueno, o sea, habiendo hecho algunas comparaciones resulta muy atractivo, como siempre, el fútbol, ¿no? ¿Y siempre? Y vos sabés que te quería comentar algo, Julio. Vos sabés que, bueno, hoy compré crónica, que es donde yo escribo, donde salen los suplementos los miércoles, y vos sabés que en la tapa dice que aumentó el consumo del mate porque los jugadores de la selección argentina toman mate. Entonces, la gente, con tal de imitarlos, aumentó el consumo de la yerba. Es una cosa increíble el fútbol. Están aprendiendo en el exterior a tomar mate. Claro, lo que logra el fútbol realmente es inédito, es insospechado. Realmente es el juego que más genera interés en el mundo, ¿no? No solamente el juego, es comparado con las otras actividades, la que más ha crecido en multitud, que la sigue, y en dinero que hay alrededor del juego. Dinero en las apuestas... Ayer estaba hablando con un colega de Miami, y me dice que la revolución que ha generado Messi es realmente... para ellos mismos es inesperada. Por eso abrieron ya tres lugares donde enseñan a jugar al fútbol, están ya construyendo un nuevo estadio para cien mil personas, porque el estadio del Miami, el del Inter de Miami, tiene para veinte mil personas. Date cuenta vos la urgencia que hay por satisfacer necesidades imperiosas, ¿no es cierto?, para resolver problemas futbolísticos, ¿no? Es un cambio fundamental en la vida del fútbol de Miami, que pretende el capitalista más, que es un heredero de otro más, otro gran capitalista, que él y su hermano son los dueños casi totales del Inter de Miami. Beckham, David Beckham, es la cara visible, tiene un porcentaje de la titularidad, y es él el que ha movido toda esta situación con Messi. Es impresionante económicamente lo que ha movido Messi, la expectativa que hay, no solamente en Miami, sino que ellos tienen la seguridad que va a explotar el soccer, la MLS, que es la liga del fútbol que ellos llaman soccer, que es fundamental para distribuirlo en todo el país. El fútbol masculino no tiene mucha incidencia en Estados Unidos, a punto tal que el fútbol femenino es mucho más popular, pero este grupo capitalista está seguro de que con Messi, aparte estará Busquets y dos o tres jugadores más que están buscando... Iniesta se suma, se suma Iniesta. Es decir, van a ser un equipo, francamente, bien competitivo, porque el Inter en este momento está en el último lugar de la tabla de posiciones, a pesar de que en este fútbol norteamericano no hay descenso porque no es tan popular. Pero nunca se vivió una cosa similar. Ya lo intentaron hace muchos años cuando el Cosmos lo llevó a Pelé. Intentaron, le fue bien, pero no con la manera que ellos pensaban. Ahora se le han jugado todo, absolutamente todo, en los pies, en el cerebro, en la inteligencia y en la imagen de Messi, que también, como vos recordabas, toma mate para que los norteamericanos también se adhieran al mate. Sí, y lo que pasa es que también Messi es un personaje él mismo, ¿no? Porque con su fundación está logrando una asistencia a la sociedad realmente increíble. Ya construyó 9.839 escuelas en todo el mundo. O sea, la fundación de Messi no lo quiere decir él, nadie, nadie, no trasciende, pero hay que reconocerlo. Este viernes en el programa de fútbol sobre el tablero me llegó una información muy interesante sobre todo lo que está haciendo la fundación Messi. y lo vamos a destacar. Es realmente fantástica la personalidad, ¿no? Es fantástico, es fantástico. Porque, no, no, ya jugando al fútbol es una cosa indiscutible, no tiene sentido ni siquiera ponerlo sobre el tablero, pero todos estos datos que vos estás señalando, que tienen que ver con la generosidad real, con preocuparse por el prójimo, por no vivir el egoísmo de su propia gloria, es lo que lo hace como ser humano un personaje magnífico. Exactamente, sí. Y digno de ser admirado dentro y fuera de la cancha, ¿no? Porque hace 18 años que es el número uno. O sea, no empezó ayer a ser el número uno del mundo. Y sin embargo, él no se queda, ¿viste? Y hasta desprecia el dinero, porque el hecho de haberse ido al Inter de Miami despreció una cifra inconmensurable de Arabia. Entonces ahí nos demuestra que él no juega nada más que exclusivamente por el dinero. Ahora, y es fantástico, porque sacó o contribuyó junto con sus compañeros a que el Paris Saint-Germain sea campeón de la liga francesa. Sin embargo, el público del Paris Saint-Germain lo silbó. Exactamente. Cuando hizo una campaña excepcional, jugó... Y lo insultó. Es increíble. Jugó 32 partidos, hizo 16 goles, 16 asistencias, y participó y fue el campeón y capitán para sacar al equipo campeón de la liga francesa. ¿Qué tal? Yo no sé. La verdad que es inexplicable, ¿no? Los silbidos... Porque, bueno, esto, si uno lo analiza profundamente, tiene sus orígenes en haber perdido la Champions League, que para eso lo contrataron. Pero haber salido campeón de Francia no es un hecho menor. Así que yo creo que no es merecedor de esos insultos y de esas desaprobaciones, porque él siempre jugó. Pero esto, él ya está un poco acostumbrado. También en la Argentina, nosotros, no digo el caso de nosotros tres, pero digo nosotros, los argentinos, para hablar generalmente, terminamos silbándolo, diciéndole a los gritos pecho frío, insultando a Leonel Scaloni, a punto tal que Messi renunció a la selección argentina. El otro día, en un reportaje, señalaba que una sola vez no cumplió con su palabra. Y fue aquello cuando renunció a la selección y luego se reincorporó. Y Scaloni también, pero los argentinos lo silbaron a Messi. Hoy no sé dónde están nuestros compatriotas que silbaron e insultaron a Scaloni y a Messi. Hoy son los personajes más importantes. Hoy son los que aplauden y cantan. Sí, sí, son los personajes más importantes del fútbol nuestro, ¿no? Sí, sí. Bueno, el fútbol está cambiando y está cambiando no solamente con el mate, no solamente con Messi, sino que en Irán, Irán está soportando una dictadura del mundo islamista realmente terrible. Hace un año mataron a una chica, Mashna Amini, por no tener el velo, no tener el velo como correspondía. Esto generó conflictos y manifestaciones en el mundo entero. En este momento, mi querido, estoy hablando con Di Salvo, en este momento, también se lo cuento a Diego Carbone, en Irán la dictadura islámica está intentando que las mujeres vayan al fútbol. Porque aunque a usted le parezca mentira, en Irán las mujeres no solamente están descartadas, sino que no pueden ni acercarse a una cancha de fútbol. Acá están tratando de incorporar, porque no pueden quedarse, no pueden ser tan torpes, más en el mundo digital, que está todo el mundo conectado, de quedarse marginados del mundo. Los iraníes, mi querido Di Salvo, están tratando de lograr que las mujeres tengan permiso para ir al fútbol. ¿Qué tal? Qué bueno. Pero ojalá se pueda dar y ojalá que algo que está más cerca, que hemos perdido, vuelvan las dos hinchadas también, ¿no? en una cancha de fútbol. Porque eso era la esencia de lo que representaba el fútbol. Bueno, finalmente hay un hincha de platense que quiere participar. Ah, mirá. Tenemos un hincha de platense antes de la última pregunta que te queremos presentar. Horacio Frega, que es el conductor. Bueno, un instante. En un instante estaremos con él. Bueno, mi querido Di Salvo, sobre el tablero, sobre el tablero, nos encontraremos el viernes, ¿no? pidiéndole a la inteligencia del GOH que nos dé una mano. Sí. Bueno, yo quería mandar mis respetos a Horacio Frega y a Diego Carbone. Y que tengan el máximo éxito en el fiscal. A ver, a ver, no cortes. Sí. No cortes. ¿Está en contacto Horacio? Ah, lo tenemos. Diego, lo tenemos en contacto a nuestro, al director, al conductor del fiscal. ¿De dónde está? ¿De la cancha de los calamares? No, no. Horacio Frega, Horacio querido, qué gusto saludarte y te está escuchando Diego Carbone acá en los estudios de Ecomedios 1220 y en línea también Roberto Di Salvo. Hola, ¿cómo te va, Julio Ricardo? No, no estoy en la cancha de platense. Estoy, después de hacerme dos, aparte de platense, no está jugando en Buenos Aires. Claro. Estoy de hacerme dos estudios que me tuve que hacer. Lamentablemente, cuando te dan una fecha tenés que ir y no tenés alternativas, especialmente que son de tomografía, de centriogramas, de todas esas historias que uno tiene que hacerse para saber cómo está. No sé, no tengo ni idea de cómo salió platense porque estoy ya regresando, en tu vecina y entrando a mi casa. No sé cómo salió. Bueno, pero tu estado general es correcto, ¿no? Es bueno. Sí, sí, sí. No hay nada, no hay ninguna alternativa. Simplemente, es como pasa con vos, Julio. Hay que hacerse los estudios para estar tranquilo. Exacto. Bueno. Horacito, te mando un fuerte abrazo y mi admiración de siempre. A ti, Isalvo, te saluda. Gracias, Isalvo. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andás, hijo? ¿Cómo andás? Me alegro que, bueno, que estés haciendo tus estudios y que has pasado ya lo peor. Sí, ya, supongo que nunca pasamos lo peor. Siempre hay algo nuevo, pero bueno, estamos acá sobreviviendo. Bueno, lo mejor para vos, querido amigo. Gracias, hermano, gracias, gracias por estar con nosotros. Chau, chau, querido amigo, hasta el viernes. El viernes no.